Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielo Xindro de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Nan se levantó para ir a su bolso y sacó algo. Mac se congeló de inmediato. Dijiste que no querías hacer esto, pero estás listo, dijo Mac, mientras Nan sacaba un sobre y un líquido de su bolso. Nan levantó una leve sonrisa en sus labios apagando las luces del dormitorio, dejando solo la luz de la lámpara en el pasillo delantero de la casa que iluminaba a través del vidrio. Solo tomé precaución, dijo Nan con una sonrisa, antes de entregarle un sobre a Mac. Póntelo para que no ensucie, dijo Nan con una ceja levantada. Mac accedió a tomarlo y murmuró un poco porque pensó de que Nan le permitiría empujar un poco. Nan solo empezó a reírse de las palabras de Mac, antes de que los dos comenzaran a besarse nuevamente. Nos afeitamos una vez más, Nan dijo, mirando a Mac, quien hizo un puchero. No, dijo Mac con voz ronca. No dolía mucho, solo sentía picazón. Nan sonrió y se inclinó para la merelaria, donde había afectado para Mac. Nan y Mac se fueron a ver mariposas. Mac dio un grito. Mañana tengo que sentarme en la motocicleta, dijo Mac. Lo sé, respondió Nan. Y se llevó a Mac a su regazo y lo besó de nuevo. Nan agarró los brazos de Mac para envolverlos alrededor de su cuello. Muévete por mí, por favor, dijo Nan, haciéndole saber a Mac que quería tener el control del juego. Mac se mordió el labio, pero accedió a hacer lo que Nan le había dicho. La gente escuchará, dijo Mac, porque recordó que aquí estaba muy tranquilo y tenía miedo de que el sonido se escapara. Pero Nan seguía haciendo sonidos, como antes. Mac tenía que ser quien se inclinara y besar a Nan para silenciar los sonidos. Nan empujó a Mac hacia arriba. Mac accedió a levantarse, por lo que Nan sostuvo a Mac para que acercara su rostro al vidrio. Pon tus manos en el cristal e inclínate ante mí, dijo Nan con voz ronca. Mac hizo lo que Nan le dijo. A pesar que su corazón temía que alguien pasara frente a la casa, porque no cerraron las cortinas. Nan se inclinó y besó la espalda de Mac. Ya no puedo más, dijo Mac. Ambos acabaron. Nan se había asegurado de que él y Mac se pusieran sobres para así no ensuciar. Nan miró a Mac y lo besó de nuevo. Vamos a lavarnos y luego nos dormimos. Hoy solo será una ronda, de lo contrario mañana no podrás estar en la motocicleta, dijo Nan con voz profunda y suave. Mac asintió lentamente. Mac, ¿estás despierto? Una voz sonó a su lado, haciendo que Mac, que estaba envuelto en una manta, abriera los ojos lentamente. ¿Por qué? preguntó Mac con cara de sueño. ¿Te llevaré a ver el amanecer? dijo Nan. Mac se quedó en silencio por un rato. Llévame al baño primero, dijo Mac, haciendo reír a Nan, antes de sacar a Mac de la cama. Luego los dos caminaron hacia el baño por un rato. El cielo todavía estaba oscuro. La luz de las linternas a lo largo del camino aún era brillante. ¿Tienes frío? Nan dijo, al ver que Mac temblaba. Un poco, pero estoy bien, dijo Mac, antes de que Nan lo guiara por un sendero de bambú, hasta la orilla del río, donde se habían sentado la noche anterior. Los dos se sentaron en el piso de madera. ¿Puedes sentarte solo por un momento? Nan preguntó. Mac inmediatamente lo miró. ¿A dónde vas? Mac preguntó. Voy a la habitación, no tardaré mucho, dijo Nan. Mac miró a su alrededor con desconfianza. No tengas miedo, dijo Nan. Así que no puedo caminar contigo, preguntó Mac, antes de que Nan le diera una mirada feroz. Puedo sentarme solo, respondió Mac, porque sabía de que Nan lo estaba presionando para que se sentara y esperara. Está bien, iré por un minuto, dijo Nan, antes de levantarse y caminar de regreso a la habitación. Mac se sentó solo por un rato y se asustó un poco cuando escuchó pasos caminando por el puente de bambú hacia él. Al ver quién era, Mac respiró aliviado. Oye, ¿viste a su fantasma? Nan fingió preguntar. Mac miró a Nan con ojos nublados. Nan sonrió antes de colocar la camisa que sostenía. Mac se movió un poco. No solamente él estaba caliente, sino también su corazón. Mac miró a Nan con los ojos llenos de preguntas. Sé que tienes frío. No quiero que nadie me culpe de que te traje de viaje. Y no te sientes bien, dijo Nan con voz tranquila. ¿Quién dijo eso? Mac preguntó. Los dos se sentaron y observaron el paisaje matutino, donde el cielo cambió gradualmente de color. Los dos se sentaron en silencio. Nadie interrumpió, porque parece que el próximo invitado aún no se ha despertado. Acércate un poco más, me estoy enfriando, dijo Nan. Los dos se sentaron en el piso de madera, con ambas piernas estiradas frente a ellos. ¿Por qué no compraste otro abrigo? Mac preguntó. Pero él se movió para sentarse junto a él, de todos modos. Olvídalo, me da flojera, dijo Nan, abrazando el hombro de Mac, haciendo que Mac frunciera el ceño. Porque este movimiento es más como calentar a Mac. Nan frotó el brazo de Mac de un lado a otro, hasta que Mac accidentalmente apoyó la cabeza en el fuerte hombro de Nan. El sol está a punto de salir, dijo Nan, sacudiendo la cabeza delante de él. Mac también miró adelante. En poco tiempo, un gran sol naranja apareció lentamente en la ladera de la montaña. La luz de la montaña hizo sonreír a Mac, porque Macok nunca había visto salir el sol. Mac miró a Nan y vio que Nan lo estaba mirando. Algo en sus sentimientos hizo que los dos se movieran lentamente. Sus rostros juntos. Los labios de Nan tocaron lentamente. Los labios de Mac. Mac también le devolvió el beso al mismo tiempo. Sonó un sonido débilmente en la garganta de Mac, con una sensación de emoción. Antes de que Nan se alejara lentamente, Mac miró a Nan a los ojos y sintió que el calor le recorría el rostro. Entonces, ¿cuándo vamos a volver? Mac pidió cambiar el ambiente dulce ahora. Vamos a terminar de desayunar. Hacemos las moletas y llegaremos de noche. ¿También quieres volver a descansar, verdad? Nan respondió, porque anoche estuvo con Mac. Y Mac mismo tiene que sentarse en una moto para regresar a Bangkok. Él cree que Mac estaría más cansado que de costumbre. Sí, respondió Mac. Los dos se sentaron juntos por un rato. Nan llevó a Mac a la habitación y lo llevó a ducharse y cambiarse. Y luego fueron juntos a desayunar. Luego volvieron a empacar sus cosas para prepararse y regresar a Bangkok. Toma la bolsa de plástico de la esquina, dijo Nan. Mac lanzó una mirada perpleja y lo miró. La basura, dijo Mac. Quedan los sobres de anoche. ¿Vas a dejar esto con memorial aquí? Cuando vengan a limpiarlo, sabrán que ambos lo usamos, dijo Nan. Y Mac lo recogió de inmediato. Vamos a botarlo en otra parte, dijo Mac apresuradamente. Nan sonrió antes de salir de la habitación. Caminaron hacia la motocicleta. Nan la revisó un poco. ¿Puedes sentarte? ¿No te duele? Preguntó Nan. ¿Qué rayos estás preguntando? ¿No duele sentarse? ¿Por qué tienes que preguntar? Mac gritó de vuelta y Nan empezó a reírse. Bueno, si te sientas por mucho tiempo y te sientes cansado, dime que descansa del camino, dijo Nan con voz tranquila. Pero sus ojos mostraban preocupación por Mac. Nan arrancó la motocicleta sin olvidarse de tenerse y también dejar las bolsas de basura que llevaban. Por lo tanto, no olvidó de comprar recuerdos para sus subordinados. Trabajo mañana otra vez, dijo Mac. ¿Por qué? ¿No quieres hacer eso? Preguntó Nan. Nada, es que a veces quiero tomarme unas vacaciones o algo así, respondió Mac. Nan asintió, pero no dijo nada. Hasta que los dos regresaron a la casa de Nan, quien saludó a sus subordinados. Subí descansa. Iré a buscar a ese tonto por un segundo, dijo Nan. ¿Por qué? ¿No vas a descansar? Manejaste todo el camino, es una larga distancia, dijo Mac. Nan sorrió un poco en la comisura de su boca. ¿Quieres dormir y abrazarme, verdad? Nan se burló de Mac. Y con esto terminamos, diganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si guste el video, dale me gusta, dale y suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye. Cuídense mucho. Adiós.